Marzo Elay Marzo Elay Marzo Elay Voy por lo mío, fluyendo como el agua del río Voy por lo mío, haciendo buen uso de mi libre albedrío Voy por lo mío, pendiente con la gente solo en Dios confío Voy por lo mío, por lo mío yo voy Y pa' quien no me conoce aquí estoy Cono sin diploma, me levanto temprano cuando el sol se asoma Le pido al padre que me ayude a ser mejor persona Como un príncipe voy a buscar de mi corona Y me someto a evaluación y me doy cuenta de un detalle Es una voz interna que me dice que no siga nadie Que escuche a mi corazón, ahí está la clave Que lo tengan Dios para que mi plan no falle Voy por lo mío, fluyendo como el agua del río Voy por lo mío, haciendo buen uso de mi libre albedrío Voy por lo mío, pendiente con la gente solo en Dios confío Voy por lo mío, por lo mío yo voy Y pa' quien no me conoce aquí estoy Esto no es ninguna ciencia Es vivir con conciencia Aprende de la experiencia Paso firme y con paciencia Voy por lo mío, fluyendo como el agua del río Voy por lo mío, haciendo buen uso de mi libre albedrío Voy por lo mío, pendiente con la gente solo en Dios confío Voy por lo mío, por lo mío yo voy Y pa' quien no me conoce aquí estoy Lyrics Traffic, otro palazo